El Obispado de Bilbao y el Movimiento Euskalarico-Escauta-Vizcaya Ante las denuncias recibidas por presuntos comportamientos inadecuados relativos al ámbito sexual de un presbítero, el Obispado de Bilbao y el Movimiento Euskalarico-Escauta-Vizcaya manifiestan que la diócesis de Bilbao y Euskalarico-Escauta-Vizcaya quieren acompañar a las personas afectadas y a sus familias y han puesto a su disposición el apoyo y la ayuda de profesionales. La diócesis de Bilbao y el Movimiento Euskalarico-Escauta-Vizcaya manifiestan de manera firme su condena a cualquier comportamiento contra la libertad sexual de las personas e igualmente reiteran su disponibilidad para colaborar con las autoridades civiles en todo momento. Las ONG se han tenido que dejar y nos hemos quedado nosotros. Nos hemos quedado, la iglesia es la última que apaga la luz en momentos de gran dificultad. A mí me gustaría que todos en esta diócesis de Bilbao supierais qué es lo que realmente pasa en Centroáfrica. que si os venden como si fuera una guerra de religiones entre musulmanes y no musulmanes, que supierais que no, que no es así, es una pantalla de humo. La ayuda de las diócesis nos ayudó a reconstruir un poco la catedral y luego la casa de las monjas. Por eso le estoy muy agradecido a vuestro obispo Iceta y a ti. Por eso le estoy muy agradecido a vuestro obispo Iceta y a ti. Por eso le estoy muy agradecido a vuestro obispo Iceta y a ti. Por eso le estoy muy agradecido a vuestro obispo Iceta y a ti. Y luego, en el taller de la iglesia, por eso le estoy muy agradecido a vuestro obispo Iceta y a vuestro obispo Iceta y a ti. Por eso le estoy muy agradecido a vuestro obispo Iceta y a ti. Gracias. 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 Gracias.